Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Este es el parte médico de este lunes 28 de diciembre. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 183 pacientes en hospitales públicos. 22,511 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 26,249. Hoy se detectaron 65 nuevos contagios de coronavirus, 44 en Mérida, 6 en Valladolid, 3 foráneos, 2 en Canacín y en Temozón, 1 en Chemaj, Silam de Bravo, Junucmá, Quinchil, Motul, Progreso, Tishcocop y Tuncás. De los 26,249 casos positivos, 225 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 15,766 personas contagiadas de coronavirus que viven, 4,631 en la zona norte, 4,350 en la zona oriente, 1,468 en la zona centro, 2,069 en la zona sur, 3,248 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de cuatro fallecimientos. Son tres hombres y una mujer de un rango de edad de 62 a 72 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus y asma. Residían en Mérida 3 y en Valladolid 1. En total son 2,875 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 680 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 183 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Estos son los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud, los cuales marcan color naranja. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.